Muy bien, Walter Hugo, te está escuchando y lo podés saludar a Hernán Pellerano, que va a ser titular el día domingo, teniendo en cuenta que se pidió el artículo 225 por Jonathan Valle, que está en el Sub-20. Hola, Hernán Walter Hugo, lo saluda, ¿cómo anda? Hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bueno, contento seguramente, siempre se está diciendo que el futbolista siempre quiere jugar, nunca quiere faltar. Sí, sí, gracias a Dios, Johnny Valle está en la selección y bueno, se pudo pedir el artículo 25 y bueno, contento porque la verdad que en ese momento del partido, con la calentura y nerviosismo, uno no se da cuenta de las amarillas que tiene por ahí, se olvida y tampoco sabía lo de Johnny en la selección, así que bueno, después cuando me enteré, era así como dije, estaba caliente y después cuando me dijeron lo de Johnny Valle, la verdad que me puse contento de vuelta. Un partido, a esta altura siempre se dice, Hernán, que todos los partidos son complicados. Este da la sensación que el rival está más complicado que lo que significa el partido en sí, me parece. Sí, sí, nosotros sabíamos que por ahí si no fallamos en cancha de Tigre, por ahí podríamos tener un tropezón, pero bueno, como perdimos un cancha de Tigre y llegaron un par de resultados, sabemos que la verdad que estos cuatro partidos tenés que ganar tres y empatar uno, o ganar los cuatro si podés, y bueno, estos son cuatro finales y esta es la primera final. Yo creo que si no ganás el domingo ya se va a hacer muy difícil porque hay muchos equipos ahí arriba, a ver que estás peleando mano a mano con uno y tendrías que fallar uno solo. Bueno, si no ganás el domingo y ganan los demás equipos ya quedaría tres equipos, cuatro por arriba tuyo. Coincido, Hernán. Claudio Siglione los saluda, ¿cómo le va? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos. Hablaba yo hace un rato que en estas instancias entra a jugar mucho la cuestión del temperamento colectivo, o sea, ¿cómo se le hace frente con la cabeza la situación? ¿Cómo lo ves al equipo? Sí, sí, es así. Lo que pasa es que siempre, con el tema del descenso, con el tema de los promedios, siempre los equipos en Argentina juegan por algo. A estas instancias, por ahí en España, uno estaría jugando por el campeonato y otro por nada, porque estás en mitad de tabla. Entonces, en Argentina siempre jugás por algo. En este caso, obvio que prefiero jugar por lo que estamos jugando nosotros y no por lo que está pasando San Lorenzo. Pero sí, en la instancia de la cabeza juega muchísimo y sabemos que San Lorenzo con la derrota que tuvo en Unión tampoco se puede permitir una derrota. Entonces, los dos nos jugamos la vida en distintos aspectos. Nosotros para no perder, pisar a los punteros y San Lorenzo para algo más difícil, que es el tema del descenso. Pero como te decía, por ejemplo, en España, si vos por ahí ya te salvaste y no peleás arriba, ya no te jugás por nada, porque el descenso allá en los promedios y eso no existe. Entonces, hay partidos que ya equipos no se juegan por nada, entonces por ahí los de arriba la tienen más fácil. En este caso, siempre los equipos se juegan por algo y se hacen mucho más difícil. Hay una situación que me quedó de la cancha, y es cierto que, nacida desde una mala ejecución de la labor del árbitro, porque lo debió expulsar sí o sí a Castaño, me llamó la atención, no sé si fue tanta la indignación con el árbitro, que Castaño le haya pegado una patada al pibe y nadie haya ido a pararle el carro, como diciendo, ¿por qué no te metes conmigo? Pero fuimos cuatro a rodearlo al árbitro. No, 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 a Castaño, a Castaño. Ah, sí, bueno, no, nosotros fuimos tanto al árbitro para pedirle la función, que la roja directa, que la verdad que nos olvidamos de quién fue, y nada, nosotros habíamos visto que había sido Castaño, que ya tenía amarilla, que ya venía pegando bastante, y la verdad que fuimos todos contra el árbitro, porque la verdad que nos pareció una sanción injusta. Después, obvio que como se pierde, parece que vos llorás, pero la verdad que hasta ese momento íbamos uno a uno, y no es que la lloramos porque íbamos perdiendo. No, 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 hasta ese momento íbamos uno a uno, y por más que íbamos ganando dos a uno, íbamos a protestar igual, porque la patada fuerte, como fuera de Castaño, la patada roja, ganar, más perdiendo, más patada. Hernán, en este final, vos sos un tipo de experiencia, y también la sensación de qué va a pasar con tu futuro. ¿Ocupa tiempo en tu ansiedad, en tu entorno, o estás aplomado? Y bueno, cuando llegue la fecha veo qué va a ser de mí. Mira, la verdad, estoy pensando mucho, mucho en las cuatro finales que tenemos, no te voy a mentir, estoy sincero. Sería un sueño salir campeón con Newell, sabemos que, creo que todavía puede ser que dependa de nosotros, porque si ganamos los cuatro partidos, creo que evoca con el tema de la Copa, de la Copa Libertadores que pasó ayer, de la Copa Argentina o algo, por ahí algún punto en el camino pierde, y después creo que va a haber tiempo para hablar en el futuro. Y encima, como siempre dije, no es que sea un jugador libre, depende de mí, depende de la Almería, depende de si ascienden, si no ascienden, así que, por más que no ocupe tiempo y muchos días y muchas horas en preocuparme, la verdad que yo no decido nada de mi futuro, así que sería tiempo perdido. Hernán González te saluda, ¿cómo te va? Hola, Gocha, ¿cómo estás? Bien, volviendo al partido de Tigre, ¿considerás vos que los jugadores, precisamente del Matador, iban más fuerte contra jugadores de menos experiencia o juveniles, y no contra Bernardi o como vos? No, no, sabemos que Tigre, aparte de jugar bien, de tener muy buen pie, de tener muy buenos jugadores, son jugadores que van muy fuerte casi por demás algunas pelotas. Yo, faltando un minuto, me como un codazo en la Sien de Maggiolo, cuando se partió hasta la 3 a 1. Figueroa se come, antes de la patada de Mudo Villalba, se come un codazo de castaño. Entonces, vos cuando vas muy fuerte y no medís, creo que no sabés a quién le va fuerte o no. Siempre vas fuerte y muy fuerte a todas las pelotas, y no estás mirando quién es un pibe, quién es más experiencia, sino que es tu forma de jugar y así juegan eso. ¿El jugador qué siente con estos malos arbitrajes que se están dando en el fútbol argentino? No, no, la verdad es que nos tocó a nosotros, pero le pasa a todos los equipos. Lamentablemente, hoy en día, el árbitro está tan jugado y se está mirando tan deserta y tan milimétrico que por ahí algunos errores por ahí son la tapa del diario, entonces por ahí está muy nervioso. Yo lo único que sé es que por ahí nosotros también tuvimos errores arbitrales en otros partidos, pero por ahí, como se ganaban los partidos, no se magnificaba tanto. Entonces, ahora con el tema de que justo pasó lo de castaño, que para nosotros era un cambio de partido total, creo que no era lo mismo con el 1-1 que esté castaño a que no esté, por ahí parece que estamos llorando y por ahí no teníamos que haber pedido la excursión, pero sabíamos que iba a ser un cambio rotundo en el partido, que no esté castaño en ese momento del partido. Pero bueno, sabemos que todos los árbitros tienen errores, ojalá sean sin mala intención, que es lo que más nos gustaría a nosotros. Hernán, un abrazo, fue un gusto charlar contigo. Un abrazo grande, saludos. Chau, saludos. Chau, saludos. Hernán Pellerano en Estadio 3.